Mi perrito lucero El mejor compañero que yo tenía A la escuela mi niño la acompañaba Y con cuanto cariño con él jugaba Perúlano si él solito En defensa de mi hogar En la mano de un maldito Ya no pudo maladrar No siento los dineros que me robaron Sino al pobre lucero que me mataron A pesar del tormento de su agonía Su radito contento aún se movía Almas de tiranos Corazón de hierro Malditas a la mano Que mata un perro Malditas a la mano Que mata un perro En penar y contento Siempre testigo Vos en todos momentos Lo sintió conmigo Fue tan grande y tan sano Tanto adoraba Que la mía a la mano Que le pegaba Perúlano si él solito En defensa de mi hogar En la mano de un maldito Ya no pudo maladrar No siento los dineros Que me robaron Sino al pobre lucero Que me mataron A pesar del tormento De su agonía Su rabito contento Se movía Almas de tiranos Corazón de hierro Malditas a la mano Que mata un perro Malditas a la mano Malditas a la mano Que mata un perro Malditas a la mano Malditas a la mano Que mata un perro Malditas a la mano Gracias por ver el video.